¡Oh! Ebran Rojas Mamá y Clavis Fabiola Chana Limba Pasantes, gestión 2023 ¡Oh! ¡Oh! Entre montañas, en el horizonte Ya está mi Bolivia, mi pieza querida Al ritmo del pingú, con charango y coca Con fe y devoción, a mitad del carmen Con mucha fuerza, con alegría, vamos al encuentro Así cantamos, así bailamos, en cama o Bolivia Con mucha fuerza, con alegría, vamos al encuentro Así cantamos, así bailamos, en cama o Bolivia ¡Oh! 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 Entre montañas, en el horizonte, ya está mi Bolivia, mi pieza querida. Al ritmo del pincu, con charangu y coca, con ve y devoción, mamita del Carmen. Con mucha fuerza, con alegría, vamos al encuentro, así cantamos, así bailamos, en cama o Bolivia. Con mucha fuerza, con alegría, vamos al encuentro, así cantamos, así bailamos, en cama o Bolivia. ¡No! 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 ¡Oh, oh, oh!